Las noticias más impactantes, los hechos más notables, El Hombre Noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela. El Hombre Noticias Nosotros hablábamos del fallecimiento de la madre de Abel Martínez, que minutos después que nosotros dimos la noticia, el equipo de comunicaciones de Abel Martínez había dicho que no, que ella no había fallecido. Pues entonces nosotros rápidamente fuimos, buscamos información, no había fallecido, pero sí, en el día de hoy, domingo, se confirma el fallecimiento de la madre de Abel Martínez. Que de inicio vamos a darle nuestras condolencias a Abel Martínez por el fallecimiento de su madre, algo que nadie está preparado, no importa la edad que tenga, nadie está preparado para ver partir a un ser querido. Pero sí le tocó Abel Martínez. El comunicado dice de la siguiente manera, la familia Durán o Martínez Durán agradece las manifestaciones de solidaridad recibidas a raíz de la muerte de su adorada madre, doña Melina Durán Vargas, quien falleció hoy domingo 14 de mayo a las 8 de la mañana a la edad de 95 de 95 años. A través de un comunicado de prensa, la familia Martínez Durán informó que las honras fúnebres de doña Melina se realizarán este domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche y este lunes 15 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la Capilla A, ubicada en el Parque Memorial Fuente de la Luz de la Avenida Circunvalación en Santiago. El lunes 15 de mayo de 2023 se oficializará una misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde en la parroquia del mismo Parque Memorial Fuente de la Luz para posteriormente dar cristiana sepultura a la madre de Abel Martínez. Abel Martínez es el síndico alcalde de Santiago y precandidato del partido de la liberación dominicana, el candidato del partido de la liberación dominicana PLD que hoy falleció la madre de Abel Martínez. Entonces, ya sí está confirmado, falleció la madre de Abel Martínez. La señora Melina Durán falleció la mañana de este domingo a las 8 de la mañana, tenía 95 años de edad y estuvo en el Hospital Metropolitano Hams. Luego de su muerte, muchísimas personas allegadas a Abel Martínez han expresado sus más sentidas condolencias. Igualmente, el presidente de ese partido, Danilo Medina, nuestras condolencias a los estimados compañeros Abel Martínez y Mayovan Ex Martínez, así como al resto de hermanos y familiares por el fallecimiento de su querida madre, doña Melina Durán. Que Dios la escoja en su seno y dé consuelo a sus seres queridos. Los acompañamos en sus oraciones. Eso lo publicó a la 1 de la tarde, 1 a 3 minutos de la tarde de hoy, mayo 14, 2023. El presidente de ese partido y ex presidente Danilo Medina, que no sabemos si está en el país. Recuérdense que Danilo se está tratando un tema de cáncer y fácilmente sea lo que está pasando. Paz al alma de doña Melina y fortaleza para su familia. Ustedes manténganse en sintonía con la programación de JG Digital TV. Yo soy Josías Gómez, desde la República Dominicana, feliz y contento de que ustedes estuvieran conmigo y yo con ustedes. Recuerden suscribirse, recuerden dejar sus comentarios. Recuerden que sus comentarios para nosotros son importantes. Paz al alma de doña Melina y fortaleza para toda su familia. En farmacia ya se ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Las noticias más impactantes. Los hechos más notables. El hombre noticias. Josías Gómez. Con la verdad. Aunque duela. Gracias. Gracias por ver el video.